Música Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda Ni la luz, ni la luz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último Dios de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve de un sueño profundo Llorirás, llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte en que la gocen mucho Ya no hay tiempo de llorar No lloren por el que duele Que para siempre se va Y lloren por los que se quejan Y lloren por los que se quejan Llorarás Llorarás Mientras te acostumbras a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Y lloren por el que se quejan